Después de certificarse en la prestación de servicios de calidad, directivos de enseñar al sistema a la primera institución educativa en la enseñanza de la computación en el departamento de Nariño, explican en qué y para qué sirve esa certificación. O sea, con estándares internacionales, nosotros nos certificamos en tres, tuvimos tres certificaciones que es la NTC 5555, la NTC 5666 y la 5581, que son para programas técnicos, son para instituciones educativas, que viene a ser la misma NTC 9001, que es certificación internacional, pero para instituciones de educación técnica laboral. Esta institución con dichas certificaciones está llevando todos los procesos con estándares internacionales de alta calidad. El visto bueno fue expedido por la entidad Buro Veritas, que hace presencia en 189 países del mundo. su repercusión es directa en la comunidad educativa. Tienen que estar certificados, que quiere decir que un técnico en electrónica o en sistemas o de los siete programas que nosotros tenemos, se va a vivir a otro país del mundo y tiene esa certificación. Los directivos de Cinar Sistemas anuncian también convenios con entidades internacionales como Oracle, la empresa más grande del mundo en administración de software por encima de Microsoft y posesiona a esta entidad como una de las mejores de Colombia en educación técnica y tecnológica. Bueno, Oracle es la empresa más grande del mundo en desarrollo de software. Los grandes bancos, las grandes multinacionales, las empresas grandes de nuestra región, tienen sus bases de datos en Oracle. Fue el que creó el Java, que es un lenguaje de programación que está orientado hacia el Internet para diseñar las páginas web dinámicas y la programación a través de las bases de datos por Internet. Nosotros tenemos ese convenio internacional con Oracle y, ¿qué quiere decir? Que los estudiantes que se gradúen en sistemas y que hagan la programación con Java tienen también la certificación internacional. En el próximo mes de septiembre, Cinar Sistemas cumple 30 años de servicio continuo a la comunidad del sur colombiano y la programación para el gran onomástico está casi lista. Claro, sí, para los primeros 30 años de nuestra institución aquí en el departamento. Otra gran noticia para la comunidad educativa del sur de Colombia es un convenio con una universidad virtual que ofrecerá 10 carreras profesionales a partir de los primeros días del mes de abril. Cerca de 10 mil estudiantes a lo largo de los 30 años de funcionamiento. Tenemos nosotros siete programas técnicos laborales. Tenemos convenio con las universidades para continuar la profesionalización y el inglés que es un programa fuerte que tenemos también, el inglés en todos sus niveles.